Muy queridos hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios. Oremos. Oh Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer y hoy, principio y fin. Alfa y Omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos santos de los siglos. Amén. Por sus llagas santas y gloriosas. Amén. Nos proteja y nos guarde. Amén. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios. Jesús. Luz de Cristo Demos gracias a Dios Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Luz de Cristo Demos gracias a Dios Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Luz de Cristo Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Brillará, brillará sin cesar Exulte Los coros de los ángeles Exulte La asamblea celeste Y un himno de gloria Aclama el triunfo del Señor Resucitado Alegrese la tierra Inundada de la nueva luz El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas Del mundo El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas del mundo Que se alegre Nuestra madre la iglesia Resplandeciente De la gloria De la gloria de su Señor Y que en este lugar resuene unánime La aclamación de un pueblo en fiesta El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Es justo y necesario Realmente Es justo y necesario Exaltar Con el canto La alegría del Espíritu Y elevar un himno al Padre Todopoderoso Y a su único Hijo Jesucristo Él Ha pagado por todos Al Eterno Padre La deuda La deuda de Adán Y con su sangre derramada por amor Ha cancelado la condena Del pecado Esta es la Pascua En que se inmola el Cordero Esta es la noche En que fueron liberados nuestros padres de Egipto Esta es la noche En que nos salvas de la oscuridad del mal El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas del mundo El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas 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 del mundo Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Retorna victorioso Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Retorna victorioso ¡Oh, admirable condescendencia de tu amor! ¡Oh, incomparable ternura y caridad! Por rescatar al esclavo Ha sacrificado al Hijo Sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! Que mereció tan grande Redentor ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, noche realmente gloriosa! que reconcilias al hombre con su Dios oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor oh feliz culpa oh noche maravillosa que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel oh noche que destruyes el pecado y lavas nuestras culpas oh noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso en esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este sirio que es el signo de la nueva luz que este sirio encendido en honor de tu nombre brille radiante brille radiante llegue hasta ti como perfume suave se confunda con las estrellas del cielo lo encuentra encendido el lucero de la mañana esa estrella que no conoce el ocaso que es Cristo tu hijo resucitado resucitado de la muerte que es Cristo tu hijo resucitado 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 de la muerte amén 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 Después de haber comenzado solemnemente esta vigilia pascual Escuchemos ahora con atención la palabra de Dios Meditemos como Dios obró grandes maravillas de salvación a favor de su pueblo Y como en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo como Redentor Oremos para que nuestro Dios lleve a su plenitud la redención por el misterio pascual Lectura del libro del Génesis Al principio creó Dios el cielo y la tierra La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo, la tiniebla Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios Que exista la luz Y la luz existió Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de la tiniebla Llamó Dios a la luz día A la tiniebla noche Pasó una tarde Pasó una mañana El día primero Y dijo Dios Y dijo Dios Que exista una bóveda entre las aguas Que separe aguas de aguas E hizo Dios una bóveda Y separó las aguas de debajo de la bóveda De las aguas de encima de la bóveda Y así fue Y llamó Dios a la bóveda cielo Pasó una tarde Pasó una mañana El día segundo Y dijo Dios Que se junten las aguas de debajo del cielo En un solo sitio Y que aparezcan los continentes Y así fue Y llamó Dios a los continentes tierra Y a la masa de las aguas La llamó mar Y vio Dios Que era bueno Y dijo Dios Verdee la tierra Hierba verde Que engendre semilla Y árboles frutales Que den fruto Según su especie Y que lleven semilla Sobre la tierra Y así fue La tierra brotó Hierba verde Que engendraba semilla Según su especie Y árboles que daban fruto Y llevaban semilla Según su especie Y vio Dios Que era bueno Pasó una tarde Pasó una mañana El día tercero Y dijo Dios Que existan lumbreras En la bóveda del cielo Para separar El día de la noche Para señalar las fiestas Los días Y los años Y sirvan de lumbreras En la bóveda del cielo Para dar luz Sobre la tierra Y así fue E hizo Dios Dos lumbreras grandes La lumbrera mayor Para regir el día Para regir la noche Y las estrellas Y puso Dios En la bóveda del cielo Para dar luz Sobre la tierra Para regir el día Y la noche Para separar la luz De la tiniebla Y vio Dios Que era bueno Pasó una tarde Pasó una mañana El día cuarto Y dijo Dios Pululen las aguas Un pulular de vivientes Y pájaros vuelen Sobre la tierra Frente a la bóveda Del cielo Y creó Dios Los cetáceos Y los vivientes Que se deslizan Y que el agua Hizo pulular Según sus especies Y las aves aladas Según sus especies Y vio Dios Que era bueno Y Dios los bendijo Diciendo Creced Multiplicaos Llenad las aguas Del mar Que las aves Se multipliquen En la tierra Pasó una tarde Pasó una mañana El día quinto Y dijo Dios Produzca la tierra Vivientes Según sus especies Animales domésticos Reptiles Y fieras Según sus especies Y así fue E hizo Dios Las fieras Según sus especies Los animales Domésticos Según sus especies Y los reptiles Según sus especies Y vio Dios Que era bueno Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Que domine Los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Los reptiles De la tierra Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Hombre y mujer Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Creced Multiplicaos Llenad la tierra Y sometedla Dominad los peces Del mar Las aves del cielo Los vivientes Que se mueven Sobre la tierra Y dijo Dios Mirad Os entrego Todas las hierbas Que engendran semilla Sobre la faz De la tierra Y todos los árboles Frutales Que engendran semilla Os servirán De alimento Y a todas Las fieras De la tierra A todas las aves Del cielo A todos los reptiles De la tierra A todo ser Que respira La hierba verde Les servirá De alimento Y así fue Y vio Dios Todo lo que había hecho Y era muy bueno Pasó una tarde Pasó una mañana El día sexto Y quedaron concluidos El cielo La tierra Y sus ejércitos Y concluyó Dios Para el día séptimo Todo el trabajo Que había hecho Y descansó el día séptimo De todo el trabajo Que había hecho Palabra de Dios Te alabamos Señor Envía tu santo Espíritu Señor Y la tierra Renovada Quedará Envía tu santo Espíritu Espíritu Y la tierra Renovada Quedará Bendice Alma mía Al Señor Señor Oh Dios Que grande Es tu poder Cuántas son Tus obras Mi gran Dios La tierra Llena está Espíritu De tu creación Envía tu santo Espíritu Señor Y la tierra Renovada Quedará Espíritu Retirá Retirá Tu aliento Y expirá Goce El Señor En sus criaturas Envías Envías tu aliento Y los creas Y renuevas La faz De la tierra Envía tu santo Espíritu Señor Y la tierra Renovada Quedará Envía tu santo Espíritu Señor Y la tierra Renovada Quedará Oremos Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Que te muestras Admirable En todas Tus obras Concede A los que Has venido Comprender Que el sacrificio De Cristo Nuestra Pascua En la plenitud De los tiempos Es una obra Todavía Más Maravillosa Por la misma Que la misma Creación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Lectura Del libro Del Génesis En aquellos días Dios puso a prueba A Abraham Llamándole Abraham Él respondió Aquí me tienes Dios le dijo Toma tu hijo único Al que quieres A Isaac Y vete Y vete al país De Moriah Y ofrécemelo Allí En sacrificio En uno De los montes Que yo Te indicaré Abraham Madrugó Aparejó El asno Y se llevó Consigo A dos Criados Y a su Hijo Isaac Cortó Leña Para el Sacrificio Y se encaminó Al lugar Que le había Indicado Dios El tercer Día Levantó Abraham Los ojos Y descubrió El sitio De lejos Y Abraham Dijo A sus Criados Quedaos Aquí Con el Asno Yo Con el Muchacho Iré Hasta allá Para adorar Y después Volveremos Con vosotros Abraham Tomó La leña Para el Sacrificio Se la Cargó A su Hijo Isaac Y él Llevaba El fuego Y el Cuchillo Los dos Caminaban Juntos Isaac Dijo A Abraham Su Padre Padre Él Respondió Aquí Estoy Hijo Mío El Muchacho Dijo Tenemos Fuego Y Leña Pero ¿Dónde Está El Cordero Para el Sacrificio? Abraham Contestó Dios Proverá El Cordero Para el Sacrificio Hijo Mío Y Siguieron Caminando Juntos Cuando Llegaron Al Sitio Que Le Había Dicho Dios Abraham Levantó Allí El Altar Y Apiló La Leña Luego Ató A su Hijo Isaac Y Lo Puso Sobre El Altar Encima De La Leña Entonces Abraham Abraham Tomó El Cuchillo Para Degollar A Su Hijo Pero El Ángel Del Señor Le Gritó Desde El Cielo Abraham 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 Él Contestó Aquí Me Tienes El Ángel Le Ordenó No Alargues La Mano Contra Tu Hijo Ni Le Hagas Nada Ahora Sé Que Temes A Dios Porque No Te Ha Reservado A Tu Hijo Tu Único Hijo Abraham Levantó Los Ojos Y Vio Un Carnero Enredado Por Los Cuernos En La Maleza Se Acercó Tomó El Carnero Y Lo Ofreció En Sacrificio En Lugar De Su Hijo Abraham Llamó Aquel Sitio El Señor Ve Por Lo Que Se Dice Aún Hoy El Monte Del Señor Ve El Ángel Del Señor Volvió A Gritar Abraham Desde El Cielo Juro Por Mí Mismo Oráculo Del Señor Por Haber Hecho Esto Por No Haberte Reservado Tu Hijo Único Te Bendeciré Multiplicaré A Tus Descendientes Como Las Estrellas Del Cielo Y Como La Arena De La Playa Tus Descendientes Conquistarán Las Puertas De Las Ciudades Enemigas Todos Los Pueblos Del Mundo Se Bendecirán Con Tu Descendencia Porque Me Has Obedecido Palabra De De Dios Te Alabamos Señor Me In Te Te Protégeme Dios Mío Que Me Refugio En Ti Protégeme Dios mío, que me refugio en ti Protégeme Dios mío, que me refugio en ti El Señor es el lote de mi heredad Mi protección, mi suerte está en su mano Me sostendré y no caeré Con Él a mi derecha no vacilaré No vacilaré Protégeme Dios mío, que me refugio en ti Protégeme Dios mío, que me refugio en ti Por eso se alegra Mi corazón, con tu amor Se gozan mis entrañas ¿Por qué no dejas que conozca corrupción? Mi Dios no me entrega a la muerte Lo bendeciré Protégeme Protégeme Dios mío, que me refugio en ti Protégeme Dios mío, que me refugio en ti Oremos Oh Dios Padre Supremo De los fieles Que por medio de la gracia de la adopción Y por el misterio pascual Sigues cumpliendo Las promesas hechas a Abraham De multiplicar su descendencia por toda la tierra Y de hacerlo el Padre de todas las naciones Concede a tu pueblo Responder dignamente a la gloria de tu llamada Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días Dijo el Señor a Moisés ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha Y tú Alza tu callado Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Para que los israelitas Entren en medio del mar A pie en juto Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios Para que los persigan Y me cubriré de gloria A costa del faraón Y de todo su ejército De sus carros Y de los guerreros Sabrán los egipcios Que yo soy el Señor Cuando me haya cubierto de gloria A costa del faraón De sus carros Y de sus guerreros Se puso en marcha El ángel del Señor Que iba al frente Del ejército de Israel Y pasó a retaguardia También la columna de nube Delante Se desplazó de allí Y se colocó detrás Poniéndose Entre el campamento De los egipcios Y el campamento De los israelitas La nube era tenebrosa Y transcurrió Toda la noche Sin que los ejércitos Pudieran trabar contacto Moisés Extendió su mano Sobre el mar Y el Señor Hizo soplar Durante toda la noche Un fuerte viento Del este Que secó el mar Y se dividieron Las aguas Los israelitas Entraron en medio Del mar A pie en Juto Mientras que las aguas Formaban murallas A derecha E izquierda Los egipcios Se lanzaron En su persecución Entrando tras ellos En medio del mar Todos los caballos Del faraón Y los carros Con sus guerreros Mientras velaban Al amanecer Miró el Señor Al campamento egipcio Desde la columna De fuego y nube Y sembró el pánico En el campamento egipcio Trabó las ruedas De sus carros Y las hizo avanzar Pesadamente Y dijo Egipto Huyamos de Israel Porque el Señor Lucha en su favor Contra Egipto Dijo el Señor A Moisés Extiende tu mano Sobre el mar Y vuelvan las aguas Sobre los egipcios Sus carros Y sus jinetes Y extendió Moisés Su mano sobre el mar Y al amanecer Volvía El mar A su curso De siempre Los egipcios Huyendo Iban a su encuentro Y el Señor Derribó a los egipcios En medio del mar Y volvieron las aguas Y cubrieron los carros Los jinetes Y todo el ejército Del faraón Que lo había seguido Por el mar Ni uno solo Se salvó Pero los hijos De Israel Caminaban por lo seco En medio del mar Las aguas Les hacían De muralla A derecha E izquierda Aquel día Salvó El Señor A Israel De las manos De Egipto Israel Vio a los egipcios Muertos En la orilla Del mar Israel Vio la mano Grande del Señor Obrando contra Los egipcios Y el pueblo Temió al Señor Y creyó En el Señor Y en Moisés Su siervo Entonces Moisés Y los hijos De Israel Cantaron este canto Al Señor Cantaré Al Señor Sublime Su Victoria Cantaré Al Señor Sublime Su Victoria Cantaré Al Señor Sublime Su Victoria Caballos Y carros Arrojado En el mar Mi fuerza Y mi poder Es el Señor Él fue Mi salvación Mi salvación Cantaré Cantaré Al Señor Sublime Su Victoria Cantaré Al Señor Sublime Su Victoria Él es mi Dios Yo lo Alabaré El Dios De mis padres Yo lo Ensalzaré El Señor Es un Guerrero Su nombre Su nombre es el Señor Es el Señor Cantaré Al Señor Sublime Sublime Sub Victoria Sublime Sub Victoria Oremos Dios O Dios Cuyas antiguas maravillas Vemos Brillar también En nuestros tiempos Pues de la misma manera Como manifestabas Tu poder Al librar A un solo pueblo De la persecución Del faraón Hoy Obras la salvación De todas las naciones Haciéndolas Renacer Por las aguas Del bautismo Concede al mundo Entero Contarse Entre los hijos De Abraham Y participar De la dignidad Del pueblo elegido Por Jesucristo Nuestro Señor Lectura Del libro De Isaías El que te hizo Te tomará Por esposa Su nombre Es Señor De los ejércitos Tu Redentor Es el Santo De Israel Se llama Dios De toda la tierra Como a mujer Abandonada Y abatida Te vuelve A llamar El Señor Como a esposa De juventud Repudiada Dice tu Dios Por un instante Te abandoné Pero con gran cariño Te reuniré En un arrebato De ira Te escondí Un instante Mi rostro Pero con misericordia Eterna Te quiero Dice el Señor Tu Redentor Me sucede Como en tiempo De Noé Juré que las aguas Del diluvio No volverían A cubrir la tierra Así Juro no airarme Contra ti Ni amenazarte Aunque se retiren Los montes Y vacilen Las colinas No se retirará De ti Mi misericordia Ni mi alianza De paz Vacilará Dice el Señor Que te quiere Oh afligida Zarandeada Desconsolada Mira Yo mismo Coloco tus piedras Sobre azabaches Tus cimientos Sobre zafiros Te pondré Almenas de rubí Y puertas De esmeralda Y muralla De piedras Preciosas Tus hijos Serán discípulos Del Señor Tendrán gran paz Tus hijos Tendrás firme Asiento En la justicia Estarás lejos De la opresión Y no tendrás Que temer Y lejos Del terror Que no se te acercará Palabra de Dios Te alabamos Señor Te ensalzaré Señor Porque me has librado Te ensalzaré Señor Porque me has librado Señor Dios mío A ti grité Y tú me salvaste No permitiste Que enemigos Se rieran De mí Señor Tú sacaste Mi vida Del abismo Me redimiste Cuando bajaba A la fosa Te ensalzaré Señor Porque me has librado Te ensalzaré Señor Porque me has librado Tú cambiaste Mi luto En danza Me has dado gozo Y me has vestido De fiesta Mi alma Te cantará Ya sin callarse Señor Dios mío Te daré Gracias Por siempre Te ensalzaré Señor Porque me has librado Te ensalzaré Señor Porque me has librado Oremos Dios todopoderoso y eterno Multiplica por el honor de tu nombre Lo que prometiste a la fe de nuestros padres Y aumenta por la adopción sagrada Los hijos de la promesa Para que tu iglesia Contemple Cómo se va cumpliendo En gran medida Lo que los patriarcas No dudaron Que habría de llegar Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de Isaías Así Así dice el Señor Oíd Sedientos todos Acudid por agua También los que no tenéis dinero Venid Comprad trigo Comed sin pagar Vino y leche de balde ¿Por qué gastáis dinero En lo que no alimenta Y el salario En lo que no da artura? Escuchadme atentos Y comeréis bien Saborearéis platos sustanciosos Inclinad el oído Venid a mí Escuchadme Y viviréis Sellaré con vosotros Alianza perpetua La promesa Que aseguré a David A él lo hice mi testigo Para los pueblos Caudillo y soberano de naciones Tú llamarás a un pueblo desconocido Un pueblo que no te conocía Correrá hacia ti Por el Señor Tu Dios Por el Santo de Israel Que te honra Buscad al Señor Mientras se le encuentra Invocadlo Mientras esté cerca Que el malvado Abandone su camino Y el criminal Sus planes Que regrese al Señor Y él tendrá piedad A nuestro Dios Que es rico en perdón Mis planes No son vuestros planes Vuestros caminos No son mis caminos Oráculo del Señor Como el cielo Es más alto que la tierra Mis caminos Son más altos Que los vuestros Mis planes Que vuestros planes Como bajan la lluvia Y la nieve del cielo Y no vuelven allá Sino después de empapar la tierra De fecundarla Y hacerla germinar Para que dé semilla Al sembrador Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará mi voluntad Y cumplirá mi encargo Palabra de Dios Te alabamos Señor Sacaréis aguas con gozo De las fuentes De la salvación Sacaréis aguas Con gozo Sacaréis aguas Con gozo De las fuentes De la salvación Sacaréis aguas Con gozo El Señor Es mi Dios Y mi Salvador Mi fuerza Y mi poder Es el Señor Con alegría Beberé Un manantial De salvación Y ese día En su nombre Yo Daré gracias Al Señor Sacaréis aguas Con gozo De las fuentes De la salvación Sacaréis aguas Con gozo Dañed para el Señor Que hizo proezas Anunciadlas a toda la tierra En medio de ti En medio de ti Está el Santo de Israel Proclamad sus hazañas En medio de los pueblos Sacaréis aguas Sacaréis aguas Con gozo De las fuentes De la salvación Sacaréis aguas Con gozo Sacaréis aguas Con gozo De las fuentes De la salvación Sacaréis aguas Con gozo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno única esperanza del mundo que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios de los tiempos presentes acrecienta complacido la dedicación de tu pueblo ya que todo crecimiento en la virtud proviene no de sus propias fuerzas sino de tu inspiración por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de Baruch Escucha Israel mandatos de vida Presta oídos para aprender prudencia ¿A qué se debe Israel? Que estés aún en país enemigo que envejezcas en tierra extranjera que estés contaminado entre los muertos y te cuenten con los habitantes del abismo Es que abandonaste la fuente de la sabiduría Si hubieras seguido en el camino de Dios habitarías en paz para siempre Aprende donde se encuentra la prudencia El valor y la inteligencia El valor y la inteligencia Así aprenderás donde se encuentra la vida larga La luz de los ojos y la paz ¿Quién encontró su puesto o entró en sus almacenes? El que todo lo sabe, la conoce, la examina y la penetra El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos El que manda la luz y ella va La llama y le obedece temblando A los astros que velan gozosos en sus puestos de guardia La llama y responden presentes Y brillan gozosos para su creador Él es nuestro Dios Y no hay otro frente a Él Investigó el camino de la inteligencia Y se la enseñó a su hijo Jacob A su amado Israel Después apareció en el mundo Y vivió entre los hombres Es el libro de los mandatos de Dios La ley de validez eterna Los que la guarden vivirán Los que la abandonen morirán Vuélvete, Jacob, a recibirla Camina a la claridad de su resplandor No entregues a otros tu gloria Ni tu dignidad a un pueblo extranjero Dichosos nosotros, Israel Que conocemos lo que agrada al Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de amor Señor, tú tienes palabras de vida Señor, tú tienes palabras de amor La ley del Señor es perfecta Y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel Señor, tú tienes palabras de amor Señor, tú tienes palabras de amor Los mandatos de Dios Los mandatos de Dios son rectos Y alegran el corazón La palabra del Señor es limpia Señor, tú tienes palabras de amor Señor, tú tienes palabras de amor Y dime a quién iré, si tú tienes palabras de vida, y dime a dónde iré sin ti. Oremos, oh Dios que haces crecer continuamente, con hijos llamados de todas las naciones a tu iglesia, concede siempre en la seguridad de tu protección, a quienes purificaste con las aguas del bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus acciones. Como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el país, por haberlo profanado con sus idolatrías. Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países. Según su proceder, según sus acciones, los sentencié. Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre. Decían de ellos, Estos son el pueblo del Señor, de su tierra han salido. Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel, en las naciones a las que se fue. Por eso, di a la casa de Israel, esto dice el Señor. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por vosotros, en las naciones a las que habéis ido. Mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que vosotros habéis profanado en medio de ellos. Y conocerán los gentiles, que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Cuando les haga ver mi santidad al castigaros, os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí un corazón que sea puro, un corazón que sea puro. Crea en mí un corazón que sea puro. Por tu bondad te pido misericordia, por la grandeza de tu amor purificadme. Lava todo entero mi pecado, y apaga completamente mi culpa. Crea en mí un corazón que sea puro, un corazón que sea puro. Crea en mí un corazón que sea puro, dame de nuevo un espíritu decidido. Oh, Señor. Oh, Señor, no me apartes de tu rostro, no apartes de mí tu santo espíritu. Crea en mí un corazón que sea puro, crea en mí un corazón que sea puro. Un corazón que sea puro. Oremos. Oh, Dios de poder, inmutable y luz sin ocaso. Mira con bondad a tu iglesia, sacramento, y según tus eternos designios, Dios, lleva a término la obra de la salvación humana, que todo el mundo experimente y vea como lo abatido se levanta y se renueva a lo viejo, volviendo todo a su integridad primera, por el mismo Jesucristo en quien todo adquiere su fundamento, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Dios, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Tiene cruel, Dios oa la tierra paz. Dios que ama el cielo y en el cielo. Este cuerpo con BMITAM S**** ordinalmente intervenstancias. Gloria a Dios que ama el cielo y la tierra paz. A los hombres que ama el cielo y en la tierra paz. Gloria a denenausos. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque solo tú eres santo, solo tú Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Dios nuestro que haces resplandecer esta noche santa Con la gloria del Señor resucitado Aviva en tu iglesia el espíritu filial Para que renovados en cuerpo y alma Nos entreguemos plenamente a tu servicio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo Fuimos incorporados a su muerte Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en una vida nueva Porque si nuestra existencia está unida a él En una muerte como la suya Lo estará también en una resurrección como la suya Comprendamos que nuestra vieja condición Ha sido crucificada con Cristo Quedando destruida nuestra personalidad de pecadores Y nosotros libres de la esclavitud al pecado Porque el que muere ha quedado absuelto del pecado Por tanto, si hemos muerto con Cristo Creemos que también viviremos con él Pues sabemos que Cristo Una vez resucitado de entre los muertos Ya no muere más La muerte ya no tiene dominio sobre él Porque su morir fue un morir al pecado De una vez para siempre Y su vivir es un vivir para Dios Lo mismo vosotros Consideraos muertos al pecado Y vivos para Dios en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Él es la vida, es el camino Él es nuestra fuerza y la verdad La cruz ha vencido, el miedo se ha ido Resucitó por nuestra libertad La muerte no tiene la palabra final El sepulcro vacío está Resucitó, aleluya Cántalo Resucitó, aleluya Ahora tú Aleluya, aleluya Resucitó En verdad ha resucitado Él es nuestra vida, es el camino Él es nuestra fuerza y la verdad La cruz ha vencido, el miedo se ha ido Resucitó por nuestra libertad La muerte no tiene la palabra final El sepulcro vacío está Resucitó Aleluya Aleluya Resucitó Resucitó Aleluya 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 Resucitó Vamos a hacer algo ahora Vamos a cantar allá desde donde nos estás viendo Aleluya Porque en verdad ha resucitado en esta vigilia de Pascua Te quiero escuchar bien, bien, bien fuerte hasta acá Después de mí Así dice Aleluya 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 Resucitó Resucitó Aleluya Cándalo conmigo Resucitó Aleluya 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 Ahora tú Aleluya 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 Resucitó Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo La diestra del Señor Es poderosa La diestra del Señor Es excelsa No he de morir Yo viviré Para contar las hazañas del Señor Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Pasado el sábado Al alborear el primer día de la semana Fueron María Magdalena Y la otra María a ver el sepulcro Y de pronto tembló fuertemente la tierra Pues un ángel del Señor Bajando del cielo Y acercándose Corrió la piedra Y se sentó encima Su aspecto Era de relámpago Y su vestido blanco como la nieve Los sentinelas temblaron de miedo Y quedaron como muertos El ángel Habló a las mujeres Vosotras No temáis Ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado No está aquí Ha resucitado Como lo había dicho Venid a ver el sitio Donde yacía E id a prisa A decirle a sus discípulos Ha resucitado De entre los muertos Y va por delante de vosotros A Galilea Allí lo veréis Mirad Os lo he anunciado Ellas Se marcharon a toda prisa Del sepulcro Llenas de miedo Y de alegría Corrieron a anunciarlo A los discípulos De pronto Jesús Les salió al encuentro Y les dijo Alegrados Ellas Se acercaron Le abrazaron los pies Y se postraron Ante él Y Jesús Les dijo No teman Vayan Y comuniquen A mis hermanos Que vayan A Galilea Que allí Me verán Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y queridas hermanas En Cristo Jesús Felices Pascuas Que Diosito Todopoderoso Me los bendiga Feliz fiesta De la resurrección Que el Señor Todopoderoso Les bendiga Gracias Le doy a Dios En esta noche santa Gracias Le doy a Dios En esta noche En que Cristo Ha vencido la muerte Agradezco A nuestro buen Dios Por habernos permitido Caminar Durante todo este tiempo De cuaresma Luego todos estos días santos Y esta noche De la resurrección Que bonito Cuando recordamos Acabamos de escuchar Todas estas lecturas La historia De nuestra salvación Como el Señor Desde el comienzo Desde la caída De nuestros primeros padres Desde la creación Como fue el Señor Poquito a poco Planeando Como iba a llegar Este momento grande El momento De nuestra salvación Y hoy En esta noche Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho A todos nosotros Partícipes De su vida inmortal Con su resurrección Por eso hoy Les digo Como le dijo El Señor A estas mujeres Alégrense Alégrense Porque el Señor Ha resucitado Y todos aquellos Que se alegran Con la resurrección De Cristo Hacen y cumplen Las promesas Que el Señor Le dijo A estas mujeres Vayan Y díganle A mis hermanos Lo que han visto Y que es lo que han visto Que el Señor Ha resucitado Mis hermanos Y mis hermanas Que el Señor Todopoderoso Les bendiga En esta noche santa Que esta noche Día de la resurrección Noche de la resurrección Ustedes y yo Nos alegremos Con el Señor Vayamos A llevar el mensaje De la salvación Vayamos Y contémosle Al mundo Que el Señor Ha resucitado Dice el apóstol Si el Señor No hubiese resucitado En vano Sería nuestra fe Pero como el Señor Ha resucitado Hubieron testigos Que entraron Y ya no estaba El cuerpo ahí En esa tumba La tumba está vacía Porque Cristo Ha resucitado Felices Pascuas Y que vivamos Con gozo Y con alegría Este tiempo De la resurrección Mi hermano El Padre Chucho Aquí estamos Para celebrar Con amor y cariño Este día Esta noche maravillosa Felices Pascuas Mi querido hermano Padre Alex Felices Pascuas A todos Hermanos Hay una luz Hay un fuego Que hemos santificado En este día En este día De Pascua En este día Santo El pueblo judío Celebra en la Pascua Como pasaron De la esclavitud A la vida Y como El espíritu De la muerte No pudo entrar No pudo entrar Aquellos hogares Donde estaban Los hijos de Dios Pues en este día De Pascua La vida Ha llegado Si la muerte Pasó Por aquellas Casas De los judíos Matando a los Primogénitos De Egipto Hoy pasa El Señor Victorioso Resucitado Y nos trae Una luz El fuego Yo creo que al comienzo Todos ustedes decían No vemos bien Al Padre Quien está presidiendo Padre Chucho El Padre Alex Cuando llega la luz Se van las tinieblas Y las tinieblas No nos dejan ver Al otro Eso es lo que Ha hecho Satanás No nos quiere Dejar ver La criatura Que Dios Ha hecho Y que está A tu lado Y que es Tu hermano A eso Los quiero invitar En esta Pascua Para que Con la luz Del resucitado Podamos Identificar Al que está Entre nosotros Que es el Rey Vencedor Pero para poder Identificar Al que está Entre nosotros Primero con la luz Ah Padre No le había visto Que tiene los ojos Azules Padre Ah usted Tiene barba Ah usted Es el Padre Alex Ay usted Tiene los ojos Negros Ay usted Es mi suegra Y usted Es mi nuera Si mi nuera Usted es mi hermano El Señor Ha resucitado El Señor Trae la vida El Señor Trae la luz Para que Identifiquemos Donde hoy Estamos viviendo Que ese hermano Que está A nuestro lado Es una Criatura Hecha por Dios Y que Dios La ha puesto Para ser felices Para compartir La vida En esta Pascua De resurrección Se va La muerte La muerte Que nos ha llevado A odiar Al otro La muerte Que nos ha llevado A despreciar Al otro La muerte Que nos ha llevado A no querer Mirar al otro Ha llegado La luz Que poco a poco Se fue encendiendo Que con estos jóvenes Y estas jóvenes Adoradoras Íbamos encendiendo Para ir reconociendo Cuando se enciende La luz Que hay un nuevo rostro Para mí Un nuevo rostro Al que yo le tengo Que llevar también La alegría Del Señor Del Señor Resucitado Que lindo Cuando le encendía Los sirios A estas jóvenes Ver sus sonrisas Ver sus ojos Llenos de la ternura Y de la bondad De Dios A eso Nos invita El cielo Cristo venció Al demonio Que nos dividió Cristo venció Las tinieblas Que nos llevaron A vivir En egoísmo En rabia En envidia En calumnia En aniquilar Y en quitar A los otros En un país De odio En un país De división En un país De tantas mentiras Y de tantos Engaños Hoy Hay una verdad Que nos hace libres Y esa verdad Es una luz Que nos guía Es una luz Que ahora Va a entrar También en las aguas Tú no puedes Vivir en el agua ¿Qué te pasa a ti Si te meten En el agua? Pues te ahogas Porque en el agua No se puede vivir Y este sirio Va a entrar También en las aguas Porque el que viene Nos va a sacar De allí Donde hemos sido sumergidos Vamos a pasar De donde no podemos vivir A donde si podemos vivir Este es un día Y esta es una Pascua Para ver muchos signos Para ver la luz Para ver el agua Pero esta es una noche Para escuchar Al Rey Del cielo Y lo hemos escuchado En su palabra Para que Comprendamos En nuestro corazón Que el vino Para vencer A nuestros Tres grandes enemigos La muerte El pecado El infierno Felices Pascuas De resurrección Es decirle al otro Saliste de las tinieblas Has salido De las tinieblas Y has llegado Has llegado A la presencia Del Rey Que trae la luz De manera Muy especial En este día Un abrazo De bendición Y un mensaje Para todas Las mujeres Que en nuestra Iglesia católica Juegan un papel Muy importante Porque fueron Las mujeres Y que lindo ver A estas adoradoras Fueron las mujeres Las que fueron Al sepulcro Llenas de temor Y fueron Las mujeres Las que llenas De ese amor Por el Señor Fueron las primeras En llevar Esa victoria Del cielo Que Satanás Que el infierno El pecado Y la muerte Han sido Vencidas Por ese Rey Que nos trae Una luz nueva Una luz Que nos llena De alegría Una luz Que llega A nuestros ojos Para alegrar Nuestro corazón Porque con esa luz Del resucitado Puedo identificar A Cristo En el rostro De mi hermano Que crezcamos En la Pascua En unas relaciones Fraternas De ternura Como nos ha dicho El Papa Francisco Sin perder El buen humor El buen humor Que nos lleva A poner la sonrisa De Dios En nuestro rostro Ya lo estoy viendo Mejor Ya lo estoy viendo Mucho mejor Oh my God No me ha dado cuenta Aquí está Cristo Ya no es Él Ya no soy yo Es Cristo Quien vive En mí Es Cristo Quien vive En ti Y es Cristo Que vive En nosotros Hoy celebramos Hermanos A un Dios A un Dios Para nosotros Hoy celebramos A un Dios Con nosotros Y hoy celebramos A un Dios En nosotros Que ha traído Victoria Amén Amén Hermanos Con gozo Ahora Participemos De esta De esta Liturgia Por eso Por eso En esta noche Hay muchos Que son sumergidos Tienen que ser sumergidos Para que vean Que Ahí debajo Del agua No se puede vivir Pero vino Para sacarnos Y purificarnos Con las aguas Del bautismo Ahora si podemos Vivir Como hijos Del Padre Del Padre Que nos ama Amando A nuestros Hermanos También Amén Amados hermanos Supliquemos Humildemente La gracia De Dios Padre Todopoderoso Sobre esta Fuente Para que cuantos Renazcan De ella En nuestro Santuario Sean Injertados En Cristo Y contados Entre los hijos Adoptivos De Dios Invoquemos Con fe A los santos Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros San Miguel, mensajero de Dios, ruega por nosotros Santos ángeles y arcángeles de Dios, rueguen por nosotros Juan Bautista, profeta del Señor, ruega por nosotros San José, esposo de María, ruega por nosotros San Pedro y San Pablo, apóstoles de Dios, rueguen por nosotros San Andrés, San Juan y Santiago, rueguen por nosotros María Magdalena, mujer liberada, ruega por nosotros San Esteban, mártir de la fe, ruega por nosotros San Agustín, pensador y pastor, ruega por nosotros San Francisco, hermano de los pobres, ruega por nosotros Santo Domingo, fiel predicador, ruega por nosotros Francisco Javier, misionero de Oriente, ruega por nosotros Catalina de Siena, memoria de la iglesia, ruega por nosotros Juan María Vianney, santo cura de Ars, ruega por nosotros Santa Teresa, profunda en la oración, ruega por nosotros San Ignacio, ardiente peregrino, ruega por nosotros San Pedro, claver, esclavo de esclavos, ruega por nosotros Antonio de Padua, santo franciscano, ruega por nosotros San Oscar, romero, santo valiente, ruega por nosotros Pío de Pietra, china, santo de estigmas, ruega por nosotros Francisco y Jacinta, santos pastorcitos, ruega por nosotros Faustina Kowalska, santa del Señor, ruega por nosotros Juan Pablo II, santo del Señor, ruega por nosotros Laura Montoya, santa de Colombia, ruega por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros Muéstrate propicio, líbranos Señor De todo mal, líbranos Señor De todo pecado, líbranos Señor De la muerte eterna, líbranos Señor Por tu encarnación, líbranos Señor Por tu muerte y resurrección, líbranos Señor Por el don del Espíritu Santo, líbranos Señor Nosotros que somos pecadores Te rogamos, óyenos Jesús, Hijo de Dios vivo Te rogamos, óyenos Oh Cristo, óyenos Oh Cristo, óyenos Oh Cristo, escúchanos Oh Cristo, escúchanos Oh Dios Que tu piedad inmensa se haga presente en estos sacramentos Y a fin de que nuevos pueblos sean regenerados e engendrados para ti De esta fuente bautismal Envía el espíritu de adopción para que por tu poder se realice plenamente el misterio Confiado a nuestro humilde servicio Por Jesucristo, nuestro Señor Oh Dios, que con tu poder invisible realizas obras admirables Por medio de los signos sacramentales y diversos modos Te has servido de tu criatura el agua Para que significara la gracia del bautismo Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas Para que ya desde entonces recibieran el poder de santificar Oh Dios, que en las aguas torrenciales del bautismo Prefiguraste el nuevo nacimiento de la humanidad Para que la acción misteriosa de una misma agua Pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad Oh Dios, que hiciste atravesar el mar rojo Con los pies secos a los hijos de Abraham Para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón Fuera imagen de la familia de los bautizados Oh Dios, cuyo hijo bautizado por Juan en las aguas del Jordán Fue ungido por el Espíritu Santo Clavado en la cruz, vertió de su costado sangre y agua Y después de su resurrección mandó a sus discípulos Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mira ahora el rostro de tu iglesia Y abre para ella la fuente del bautismo Reciba esta agua por el Espíritu Santo La gracia de tu unigénito Para que el hombre creado a tu imagen Purificado de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo Renazca una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo Te pedimos Señor Por mediación de tu Hijo Que el poder del Espíritu Santo Descienda sobre el agua de esta fuente Que quienes por el bautismo son sepultados con Cristo en su muerte Resuciten a la vida con el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Manantiales bendigan al Señor Insálsenlo con himnos por los siglos Música Amados hermanos por el misterio pascual fuimos sepultados con Cristo Para que caminemos con Él en vida nueva Por eso terminando el ejercicio de la cuaresma Renovemos los compromisos del santo bautismo Con los cuales en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus obras Y prometimos servir fielmente a Dios en la Santa Iglesia Católica Por lo cual renuncian a Satanás Renuncian a todas sus obras Renuncian a todas sus seducciones Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que nació de María la Virgen Padeció, fue sepultado Resucitó de entre los muertos Y está sentado a la derecha del Padre Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Que Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo Y nos concedió la remisión de todos los pecados Nos proteja con su gracia hasta la vida eterna En el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Con fe y con amor hermanos Vamos a la liturgia, al altar, a la liturgia eucarística Y quiero agradecerles con el Padre Álex Toda su generosidad El diezmo que ustedes con amor también Han dejado en nuestro santuario Gracias niños, jóvenes, papás, abuelitos Por esa ofrenda de amor Que han dejado para la restauración De nuestro santuario Y a todos los que tienen El kit Para que desde hoy De manera especial Coloquemos esa cruz En las puertas De nuestros hogares Para que sean benditos Y el Rey de Reyes Reine con bendiciones abundantes En cada una de sus familias Amén Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Hay que nacer Hay que nacer del agua Hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Hay que nacer del Señor Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Amén 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 Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en esta noche santísima. Cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos, de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar esta noche santa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que haces renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todas sus pecados, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre, suyo Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendijo, te glorifico y te doy gracias. Del mismo modo acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendijo, te glorifico y te doy gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de nuestros hermanos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente el abrazo de paz. Shalom, alejen, ebenu, shalom, 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 alejen. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa, yo te saludo, la paz, la paz sea contigo. El cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz, al recibirlo nos sirven para la vida eterna. Hermanos, aquí está Cristo resucitado, el Hijo de Dios vivo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Comunión espiritual. Te pido, Señor, que colmes de gloria y bendición y de victoria del cielo en este día de Pascua a todos los que nos acompañan en esta celebración. La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me sirvan para la defensa de mi alma y de mi cuerpo. Y sea siempre para mí y para mis hermanos el alimento que nos sana, nos libera y nos sana. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. Resucitó, resucitó. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Resucitó, resucitó, resucitó. Él está vivo, Él está vivo. Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido. Ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. No podemos callar, no podemos callar, no podemos parar, lo que hemos visto hay que anunciar. Resucitó, resucitó, resucitó. Él está vivo, Él está vivo. Él está vivo, Él está vivo. Él está vivo, Jesús ha vencido al pecado. Hablamos, Realme, Él está vivo. Al pecado, glima, 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 glima. Ahora con Issa. resucitó 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 Él está vivo Él está vivo lo vamos a cantar otra vez resucitó resucitó Él está vivo Él está vivo una vez más resucitó resucitó Él está vivo Él está vivo en verdad te damos gracias y te alabamos Señor Tú has resucitado para darnos la vida del cielo por eso cantamos Aleluya Aleluya resucitó resucitó el tiempo Aleluya 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 resucitó resucitó Él está vivo Él está vivo Canta con nosotras Resucitó resucitó Él está vivo Él está vivo Él está vivo Aleluya oremos infunde Señor en nosotros el espíritu de tu caridad y ya que nos has saciado con los sacramentos pascuales haz que seamos concordes en el mismo amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Avisos parroquiales hermanos Felices Pascuas y gracias a todos los que nos apoyan amigos del canal TV Familia para que este canal siga llevando el mensaje de victoria del cielo a tantas familias gracias a todos los que nos han apoyado con su ofrenda en la restauración de nuestro santuario Padre Alex Una señora me estaba preguntando en estos días que hasta cuando se puede tener el kit de la Semana Santa todavía lo podemos tener no se les olvide que esta cruz que es el signo de Cristo resucitado lo podemos empezar a colocar en nuestras casas a partir de este momento y lo pueden pedir todo el tiempo que quieran recuerden que todo lo que les hemos compartido acerca de este kit maravilloso es el signo de la unión familiar es el signo del amor de Dios resucitado en medio de nosotros ojalá que todas las personas que cada familia puedan tenerlos y los puedan llevar como les he dicho el signo más grande pues es la cruz que tenemos pero ahí dentro de este kit vienen con el pascualito el sirio pascual grande que estuvo aquí alumbrando al Señor el jueves santo el viernes santo viene con la oración de nuestra señora de la salud y por supuesto con la gran bendición para la familia aquí viene grabada en esta cruz de la resurrección así que todavía los pueden pedir los vamos a tener aquí y se los enviamos o están cordialmente invitados a que compartan con nosotros en nuestro santuario la misa de cada día nueve de la mañana están cordialmente invitados para que nos acompañen y vengan hasta nuestro santuario aquí bienvenidos agradecemos a todas las personas que vinieron a tantos peregrinos desde tantos lugares que nos encontrábamos con el Padre Chucho gente de Medellín de Manizales de Pasto del Santander de Cundinamarca gracias a todos los que vinieron desde otros países a nuestro santuario aquí siempre los recibimos con los brazos abiertos que el Señor los bendiga grandemente y felices Pascuas de resurrección pues bueno no olviden la cruz que desde hoy ya la empiezan a colocar en sus hogares siempre que salgan del hogar bendecir y bendecir la familia y al llegar también sus hogares están llenos del poder y la gracia del Señor y está en la cruz la fórmula como tienen que bendecir a sus hijos a sus nietos a los papás a los abuelitos a la familia inclinen allí donde está en su cabeza para recibir la bendición el Señor esté con vosotros Dios todo poderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado amén y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna los colme con los premios de la inmortalidad amén para que así como al terminar los días de la pasión del Señor celebran ustedes con gozo las fiestas de la Pascua puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre podéis ir en paz aleluya aleluya demos gracias al Señor aleluya aleluya y recuerden que con el Padre Ale los queremos mucho pero mucho es muchísimo Dios los bendiga feliz Pascuas feliz octava de Pascua y gracias a todos los que hoy nos acompañaron de las comunidades apostólicas en esta solemne vigilia Dios y la Virgen los protejan y acompañen amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu amén 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 el Vicente